San Francisco No era una callejera, se entiende Cobraba auténticas fortunas Por pasearse del brazo En campos de golf Con maduros dueños de inmobiliaria Por 100 dólares extra Les contaba un chiste puerco Por 500 jugaba de juda Al badminton con ellos Durante la semana estudiaba historia Llevaba un elegante jogging Y University of Karachi Esta situación por decirlo menos Equívoca llegaba a su fin Cuando Mona, harta de la vulgaridad California En busca de alimentos más espirituales Tomaba el avión rumbo a París Era notable Pese a todo Las lanzadas que un adulto normal Pude pensar sin sonrojarse De todas formas Ahora tampoco Encontraba Mona la esperada salvación Y ahí estaba lo gigante O lo trágico Para usar palabras de mi hijo Me pasé el resto del día caminando por los muelles Cimentándome una historia de Mona Donde ella se había escapado En busca del gran cañón Ya que los meros acantilados Paquistaníes No eran dignos de ella En San Francisco Se había prostituido Para no depender a sus padres No era una callejera Se entiende Cobraba auténticas fortunas Por pasearse del brazo En campos de golf Con maduros dueños de inmobiliaria Por cien dólares extra Les contaba un chiste puanco Por quinientos Jugaba desnuda al badminton con ellos Durante la semana estudiaba historia Llevaba un elegante jogging Y universitarismo de Karachi Esta situación Por decirlo menos Equívoca Llegaba a su fin Cuando Mona Harta de la vulgaridad californiana En busca de alimentos más espirituales Tomaba el avión Rujo a París Era notable Pese a todo Las lanzadas Que un adulto normal Pude cansar Sin sonrojarse De todas formas Ahora tampoco Encontraba a Mona La esperada salvación Y ahí Estaba lo picante O lo trágico Para usar palabras de mi hijo La esperada salvación 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 Have a great day